El Fútbol Club International Turku es un equipo de fútbol con sede en Turku, Finlandia. El Inter Turku, también conocido como INAHAT, fue fundado en 1990 por Stefan Haakans, presidente de una empresa de remolcadores y de rescate marítimo, presuntamente después de que su hijo de 11 años de edad no pudiese formar parte de ningún equipo de jóvenes de Turku. Actualmente juega en la Beikkausliga, la máxima categoría del fútbol finlandés. Desde 1996, junto al TPS, es uno de los dos equipos de Turku que juegan en la Beikkausliga finlandesa. Ambos clubes comparten el Veratas Estadion en sus partidos como locales, con capacidad para 9.372 espectadores. El club comenzó como un equipo de jóvenes hasta que en 1992 se fundó un equipo senior y entró en el sistema de la Liga de Finlandia en la cuarta categoría. Al año siguiente, el club asume el lugar del Turunto Berit en la segunda división a causa de los problemas financieros del club local. El manager Timo Sinconen invirtió en nuevos jugadores, y, finalmente, el club acabó en primer lugar y ascendió a la primera división. En 1995, alcanzó el primer lugar en el Iconenliga y ascendió, además logró llegar a la semifinal en la Copa de Finlandia. Se reforzó la plantilla con nuevos jugadores, y en 1996 los dos equipos de Turku disputaron la Beikkausliga finlandesa, consiguiéndose récords de asistencia con 8.200 espectadores en el derbi local entre el TPS y el Inter Turku. En 1997, el club descendió al quedar último en la Beikkausliga, pero se logró la promoción de nuevo la temporada siguiente. Desde entonces, el club ha terminado entre los puestos 7 y 4 en la Liga, y mantiene una constante afluencia de jugadores extranjeros, así como jóvenes jugadores de las categorías inferiores. En 2008 obtuvo su primer título de campeón finés, después de ganar contra el FF Jaro en el último partido. Accedió también por primera vez a la segunda ronda previa de la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Un año más tarde, en 2009, se hace con su segundo título nacional, ganando la Copa finlandesa venciendo en la final, al Tampere United. El FC Inter también tiene 14 equipos inferiores y una academia de fútbol en asociación con la ciudad de Turku. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias.